Ah, no, que ya está grabando. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo estoy descompensado. Estos días estoy haciendo tantas cosas, el tour, la gira, la hora, la vuelta, el visto, lo visto, que diréis, este tío está desdoblado. A veces se pone un mostacho, a veces se pone patillas, a veces se pone barba y a veces se pone cojoncillos. Y entonces ya lo tenemos, la San Juana pasa a ser el San Juan, el San Juan pasa a ser la San Juana, me la pongo aquí entre las pilas. Bueno, a ver, al tema, que tengo que contar, dos cosas muy importantes. Hoy hemos estado en la sede de Where is the limit, ¿lo veis ahí que lo pone? Where is the 100, no puedo. Pues hoy hemos estado en la sede de Where is the limit Madrid, en la presentación, que estaba Josef, que estaba Marc, que estaba Borja, mañana, mañana, que es jueves, día 8, vamos a estar en la sede todo el día firmando libros, esto es Deportes Moya, vamos a estar firmando libros desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía y luego desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, de repente, en catalán decimos alsbartuls, cogemos los bártulos y nos venimos para aquí, que es el Hotel Aire Gran Colón. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto. Bueno, es que ya tengo muchos datos en la cabeza. El Hotel Aire Gran Colón, entonces aquí, a las 9 de la noche, vamos a proyectar el documental. ¿Cómo hacerlo para venir a ver el documental? Haced un tuit tan sencillo como esto diciendo, voy a ver hashtag el documental El Camino de San Juan y dices, más uno, más dos, más tres, más los que seáis. Decidlo para que tengamos una idea de cuánta gente se va a presentar aquí. Entrada de gratis, mañana en la firma de libros, quien no tenga libros lo podrá comprar ahí y si no aquí después en el hotel también lo podrá comprar. Pero, como habréis visto en la portal, en el título de este vídeo, esto no va de esto. Hoy, a pesar de que llevamos ya 1 minuto 45 segundos de vídeo. Hoy va de la vuelta de visto lo visto TV, visto lo visto is back in town, 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 y nosotros estamos un poco mal de la cabeza porque nos hace mucha ilusión. Visto lo visto es culpa de esta señora y es culpa mía. Y entonces este año, visto lo visto se convierte en una mezcla del visto lo visto de siempre más visto lo visto club de la comedia. ¿Qué quiere decir esto? Hostia, que las noches del club de la comedia con los monologuistas que están ahí, estos monologuistas, que los lleva Promotor Assistants, van a estar en el programa cada semana. Every week. To la semaine. Totas las semanas. In the ghetto. Que sería en ruso. Bueno, entonces, ahí estará. Sergei Musculov, pues, todas las semanas. ¿Quién más van a ser los colaboradores del programa? Pues unos tíos de pezones de punta. Uno, los putos Planetas Impro, que son una pasada. Dos, Carlos Satnes, que vosotros le conocéis como músico, pero es un gran humorista también. O sea, nos vamos a reír mucho con él. Tres, la rubia del programa. Vuelve Raúl Escolán, que es perico, pero es buena persona. Qué ganas que vuelva Raúl, de verdad. Es un fenómeno de tío. Dani Pérez, Auron Play. Otro fenómeno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, venga, Prinsets. 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 Prinsets, van a estar por ahí. Van a estar. Y entonces, además, cada semana van a ver vídeos, y a veces cuando puedan estarán ahí en el programa también, pues los mejores de este mundo, tipo Dani Rovira, tipo Keke, tipo Wyoming, tipo... Joder, pues los reyes del humor de este país van a estar ahí. Morgade. Morgade. Morgade, te queremos, te queremos. Morgade, te queremos. Morgade, cástate conmigo. Bueno, las rimas no van bien, pero Morgade, cástate conmigo. ¿Quién te ha dado calabazas ya mil veces? Deja de intentar. La Morgade a mí? No, yo se las he dado a ella. Además, tengo la novia más guapa del mundo que cuando te agarres después de esta gira te voy a hacer pupita. Es que está mi hermana delante y me corto, que si no te va a decir que... Brokeback Mountain. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, Pep Plaza, Pep Plaza. Los que no seáis de Barcelona, quizá no le tengáis tan visto, pero... Pero es muy cal. Pulonia, Cracovia, Teatros Mil, Barcio Racun, Toni Clapés. Es el mejor imitador de este país. Es el señor de las mil caras. Entonces, además nos mudamos de teatro. Nos vamos al teatro con Dal, donde, atención, van a haber 700 personas... ¡Qué miedo! ¡Ay, que tenía una cariesa ahí! 700 personas. He dejado esto empañado. 700 personas. Va a haber Estrella Dan para todos, evidentemente. Vamos a tener unas cámaras, unos móviles, unas pantallas Sony de puta madre que también van a haber sorteos con todo el mundo. El programa se hará los viernes. Ahí más o menos a las once y pico de la noche. La noche y media, exactamente. Para que sea como una sesión golf, sesión golfa, que no sesión de golfos, que también. Y hay una diferencia muy importante. Este año, quien quiera venir al programa, va a tener que soltar la mosca. Tenemos casi todas las entradas vendidas para este primer evento. Entonces, aún quedan algunas. Va a ser este mismo viernes, día 9. Y entonces, para comprar entradas, aquí abajo. Aquí abajo. Ya quedan las ultimérrimas. Creemos... ¿Por qué se hace pagar? Bueno, pues por un sencillo motivo. Uno, así sabemos cuánta gente viene. Los precios son muy económicos. 3, 4 o 5 euros. Te incluye un par de cervecitas y los mejores monologuistas de este país. Y llegó un momento que dijimos, hostia, quien venga, de alguna forma, creemos que tiene que valorar eso. Y la gente que se sube al escenario... Bueno, no lo digo por mí, que yo... Me falta tiempo para subirme. Es importante que todos los colaboradores que vienen, que son de nivel, y todos los invitados, de alguna manera el público que viene, también los valore y los reconozca como tal. Entonces hemos pensado que era una buena manera. Y también saber muy bien quién viene y quién no viene. Que cuando era gratis había muchísima gente que se apuntaba, pero luego no venía. Y nos quedaba el teatro vacío, otra gente que quería venir, luego no podía venir. Y es una manera de poner un poquito de orden. Pues ya está. Esto va a ser este viernes. Va a ser una pasada. Yo os pediría que compartierais este vídeo, que lo comentáis, que todo el mundo que sea de por Barcelona lo tenga ahí listo. Y aquí abajo, como os decía, os dejo las entradas para que sus vengáis a verlo y a disfrutarlo. Que nos lo vamos a pasar muy bien y va a ser de puta madre. Así que, visto lo visto, más noches del Club de la Comedia, más Carlos Armes, más Planeta Impro, más Dani... Todos, todos estos Prinsets. Y nos lo vamos... Hace ver que está dormida, pero en realidad no. Yo también estoy despierto, eh.